Pues amigas, amigos, buenas noches. Lamentable, muy, muy, pero muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Pino Suárez, pues casi, casi esquina con lo que es la calle Martil. Y ustedes lo pueden apreciar, pues ya está colocada la consabida cinta amarilla, señal de que hay, hay un hecho de sangre. Ya están presentes por aquí nuestros amigos de la Guardia Nacional, nuestros amigos de la Policía Preventiva. Y pues a pesar, a pesar de la lluvia, las autoridades están haciendo su trabajo. Déjenme decirles, amigas, amigos, que los vecinos me están reportando que hay una persona muerta, una mujer. De momento, pues ignoramos las causas, ignoramos la mecánica de este hecho, pero pues ahí está el contundente testigo de este hecho de sangre. El testigo, pues es la presencia policiaca, la presencia de la consabida, insisto, cinta amarilla que, pues está delimitando el área, está delimitando la superficie hasta donde es posible, pues avanzar. Está en estos momentos, ustedes lo aprecian también, cayendo un fuerte aguacero, por lo que inclusive los elementos policíacos, pues están, están resguardecidos, pues en lo que son las aceras, en lo que son las banquetas. Están cubiertos, desde luego, con, pues, lonas de plástico, con impermeables. Insisto, se trata, amigas, amigos, de un incidente que están reportando los vecinos. Miren, por ahí, por ahí, inclusive observo una de las patrullas, me parece, sí, es una de las patrullas de la polipreventiva correspondiente a la policía de género, lo cual, pues, viene a confirmar que efectivamente se trata de una mujer, la persona que, pues, está muerta en este sitio, vuelvo a reiterarlo, en lo que es la calle Pino Suárez. Pues, no, no quiero especular, amigas, amigos, ustedes ya conocen mi posición, cuando ignoro los datos adyacentes, los datos certeros sobre lo que acontece en un evento de esta naturaleza. Y, pues, hay que esperar, hay que esperar el parte, el parte que nos rindan por ahí, que nos hagan favor de enviarnos, bien de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, o, en su caso, de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, Región EVE, con cabecera en Irapuato. Vuelvo a reiterarlo, está a la espera de que arribe policía ministerial, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, y, pues, desde luego, los peritos del Semejo. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Vuelvo a reiterarlo, para quienes me están preguntando, Juan Palmelías, me reportan una persona fallecida, una persona muerta, es una mujer, a ella obedece la presencia de la patrulla de la policía de género en este sitio. Ahí, si ustedes se fijan, donde está cayendo el torrente de agua de los techos, pues, ahí, ahí está la unidad, y ahí están los elementos afuera de ese domicilio. Pues, así las cosas, amigas, amigos, lamentable, muy lamentable, caray. Y, bueno, al parecer ya el agüita ya está calmándose, estaba cubierto por aquí con una cobijilla que me lleve por ahí, y, pues, ya, ya, ya me puedo descubrir, ya, ya no se va a ver la interferencia de la cobijilla. Y, pues, así las cosas, amigas, amigos, este es mi reporte por hoy, y, pues, que tengan ustedes una excelente noche. Sí, sí, Lilia GL, es en la calle Pino Suárez, aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, en la parte norte de la ciudad de Pénjamo. No tengo más datos de momento, vuelvo a reiterarlo, vamos a esperar el boletín que nos brinde la autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!